Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Roberto Medina, soy el director del Centro de Investigaciones en la Arquitectura de la Universidad de Palermo. En nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y del mío propio, les doy a todas y todos la bienvenida a la Comisión 9 de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura, en su tercera edición, las que forman parte de la decimonovena edición de la Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en la Arquitectura fue creado por el doctor arquitecto Jorge Sarkis en 2015. En 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en la Arquitectura. Ambas están profundamente ligadas con el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias, las jornadas, investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones, la línea de investigación, perspectivas, en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura, una agenda pensada por y desde la región. Entendemos que, dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido y llevado a cabo entonces como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Es así que surgen los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, los diálogos entre arquitectura, historia y teoría, entre arquitectura, ambiente y paisaje, entre arquitectura, técnica y profesión y finalmente los diálogos entre arquitectura, política y social. Este año forman parte de las jornadas más de 80 ponencias y exposiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicas, académicos y profesionales de la arquitectura vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región y el objetivo de las jornadas es también visibilizarlos, internacionalizarlos, y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones desde el lunes pasado hasta hoy, siempre a las 14 y a las 16 horas y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogo siempre a las 18 horas. Como ya es habitual, estas terceras jornadas están vinculadas a un número especial del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sobre las temáticas aquí abordadas, para el cual sigue abierto el llamado hasta el 16 de agosto para el envío de artículos y ensayos. Esta novena comisión es moderada por Julieta Mancuso, coordinadora de la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Palermo, y está integrada por Rafael Ángel Bravo de Colombia, Valeria Hernández de Guatemala, Josefina Leonor Matasmuso y Cristian Maríaca de Argentina, Manuel Alberto Merlo, también de Argentina, Daniela Estefanía Parra Pinzón de Colombia, Marta Larisa Rocha García y Avatar Flores de México, y finalmente Pablo Arturo Yepes y Sebastián Matur García de Colombia. Así que el espacio es de ustedes, quedan en manos de Julieta. Muchas gracias. Gracias Roberto por tu presentación, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a dar comienzo entonces a la comisión 9, tenemos 7 expositores, el orden lo van a encontrar en el chat. Vamos a arrancar con Vigencia de la Bauhaus en la formación y creación multidisciplinaria por Rafael Ángel Bravo de Colombia. Les recuerdo a todos que tienen 10 minutos para hacer su exposición. Una vez que terminamos las 7 exposiciones, vamos a dar un espacio de intercambio y de charla. Cualquier persona que tenga ganas de participar, puede hacerlo a través del chat. Dejan sus consultas, sus preguntas, sus pensamientos y al final los habilitamos entonces a debatir. Bueno, muchas gracias. Arrancamos con Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Vigencia de la Bauhaus en la formación académica. Es que estoy tapando aquí el título. En la formación académica, en la formación, perdón. Un problema aquí con la... En la formación y creación multidisciplinaria. Que quería leer el título bien y me estaba tapando aquí la... La ventana. Pues como sabemos, nace la Bauhaus en el año 2019 con el propósito de integrar las bellas artes y las artes aplicadas, Reuniendo en el mismo escenario de formación y creación artistas y artesanos bajo la dirección del arquitecto Walter Glock. Inicialmente con una orientación expresionista influenciada fuertemente por el trabajo de Johannes Iten. Ya en una segunda etapa, que digamos, es la que más tenemos presente de esta escuela, Bajo una fuerte influencia de las ideas y la obra de Piet Mondrian, La escuela asume ya una orientación más minimalista y más enfocada hacia el funcionalismo. Digamos, en un trabajo mucho más enfocado a la función, a la eliminación del ornamento, A la simplificación de la forma, dando lugar en, digamos, a lo que muchos tienen como presente, Como ese estilo de la Bauhaus, que si bien es como el estilo que más se reconoce, Es una orientación que se da en un segundo, en un segundo periodo de la escuela. Este proyecto de investigación, a lo largo de sus distintas etapas, Se ha apoyado en entrevistas, en la producción fotográfica, en la exploración creativa con estudiantes, En la revisión histórica y bibliográfica, buscando comprender el impacto y la vigencia que tiene esta escuela En la formación académica y en lo que es, digamos, el paisaje urbano del siglo XX y siglo XXI. En su primera fase, este proyecto busca analizar el impacto y la vigencia que tiene la Bauhaus En la formación académica de diseñadores, tomando como principales referentes Al programa de diseño visual de la Universidad de Caldas en Manizales, en Colombia, Desarrollando en el Festival Internacional de la Imagen, una serie de entrevistas Que nos ayudaran a entender si estos planteamientos todavía tenían una presencia dentro de los contenidos Curriculares y los cursos en dicha institución. Este trabajo de, este análisis en cuanto a la vigencia de la escuela Es acompañado igualmente de forma paralela con un trabajo desarrollado con estudiantes De la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, en el cual desde los cursos de Historia del Diseño Y los cursos de Imagen Corporativa, se lleva a cabo un trabajo de creación En los cuales los estudiantes buscan retomar elementos característicos, elementos simbólicos, elementos gráficos Y diferentes características de estas obras y de estos exponentes Para ser aplicados en propuestas gráficas, algunas más literales que otras En algunos casos, pues hay una extracción de algunos elementos directos de la simbología Y de las obras propias de esta escuela y en otros casos, pues una adaptación de estos elementos gráficos a su propio trabajo Dentro de este análisis, un elemento que llama la atención, pues es la conservación o la vigencia que tienen Los planteamientos de Johannes Itens respecto a la teoría del color Como un elemento que sigue teniendo una gran presencia dentro de los cursos de diseño Aquí vemos un trabajo de aplicación de elementos de la Bauhaus Donde los estudiantes tomaron una serie de elementos característicos de la historia de la Bauhaus Para ser aplicados en diseño de envases, para un curso de imagen corporativa, para un proyecto semestral En el cual ellos tomaban diferentes movimientos históricos y movimientos artísticos Para crear estos envases y en este caso, pues vemos una integración de diferentes elementos de la escuela Incluyendo la catedral, que fue la primera de Lionel Feininger Que fue, digamos, la obra que da inicio a la escuela dentro de su manifiesto Y que de alguna manera, a través de esta investigación, se genera una conexión entre esta obra La sede de la Bauhaus, donde digamos se materializa Ya la sede de la Bauhaus, ya propia de ellos Donde se materializan sus planteamientos Y el Panam Building, que fue como una de las últimas grandes obras de Walter Gropius Ya estando él residiendo en la ciudad de Nueva York Ya posteriormente se lleva a cabo un ejercicio de creación Con el centro de la Universidad Técnica de Cotopaki En el cual se integran algunos elementos de la Bauhaus En el desarrollo de En el desarrollo de algunas propuestas de marca región O marca ciudad o marca país Principalmente marca región y marca ciudad En la cual hacían una integración entre elementos y características formales de la Bauhaus Con elementos propios de su región Elementos tradicionales o característicos de la región de Cotopaki Para hacer esta integración y generar las propuestas de marca región Buscando hacer una abstracción similar a los procesos de abstracción que se habían planteado Dentro de la Bauhaus Llevando desde lo más figurativo hasta lo geométrico Ya en etapas posteriores Surge una intención o un interés en trabajar sobre lo que es la principal obra de Walter Dillon, lo que sería una de las últimas grandes obras de Walter Gropius Como mencionaba, que es el Panam Building en la ciudad de Nueva York Entonces se hace un ejercicio reflexivo y fotográfico alrededor de esta obra Se ha venido trabajando ya por varios años, casi 10 años En que se han hecho diferentes exploraciones fotográficas a partir de esta obra Que como les decía, a través del ejercicio teórico se encuentra de alguna manera una conexión entre los planteamientos iniciales de la Bauhaus O lo que ellos planteaban que sería ese edificio del futuro que ellos describen Y que se apoyen la imagen de esta catedral de Lion en Féniger Después la materialización de esos planteamientos en la construcción Disculpa, Rafael, creo que era un minuto y medio ¿Me quedan un minuto y medio? Sí Entonces, ya en estas etapas se genera esta conexión entre los planteamientos iniciales de la Bauhaus Incluso también se encuentra una conexión con la obra de Ganton, de Gaudí, de la Sagrada Familia Como una influencia sobre Walter Gropius en lo que sería finalmente ese planteamiento que él hace del edificio como una especie de catedral Y finalmente se ha integrado y para etapas posteriores del proyecto se empieza a trabajar también entre lo que es la relación entre este edificio de Walter Gropius Y dos obras muy cercanas en la ciudad de Nueva York, una que es el Seagram Building Que está en la misma, que es obra de Miss Van der Roo, ubicada a unas pocas cuadras del Panam Building de Walter Gropius Y digamos, en parte de la motivación de Walter Gropius para crear este edificio en esta zona Era que Miss Van der Roo tenía un edificio allí muy cerca Entonces, que esa fue una de sus motivaciones para aceptar este proyecto Y finalmente se completa como esta trilogía con la obra de Marcel Brewer, también muy cercana Con su Matt Brewer, sobre el cual también se ha venido desarrollando un trabajo de exploración fotográfica Les estaré compartiendo en el chat entonces algunos enlaces donde podrán ver algunos de los artículos que se han publicado Y digamos, donde pueden ver como este trabajo que se ha venido desarrollando un poco más en detalle Muchas gracias Muchas gracias Rafael por tu presentación Muy interesante Ahora vamos a pasar a Valeria Hernández Que es de Guatemala Y nos va a contar Su ponencia sobre la resiliencia de una comunidad en proceso de metropolización Valeria, ¿estás por acá? Sí Sí, aquí estoy Muchas gracias, buenos días ¿Ya pueden ver mi presentación completa? Sí, perfecto No, se ve la pantalla Ahí está, ahora sí Ahora sí, perfecto Bueno, primero que nada una pequeña introducción Mi nombre es Valeria Hernández Soy investigadora académica de la Universidad Rafael Landívar Específicamente del Instituto de Investigación en Ciencia, Naturaleza y Tecnología Una pequeña introducción a lo que se trata de este texto De la resiliencia de una comunidad en proceso de metropolización Fue un análisis que se hizo en una comunidad específica dentro de la ciudad de Guatemala Que se llama Canalitos Esta comunidad la empezamos a investigar como parte de un proceso de una mesa multidisciplinaria Sin embargo, lo que se estaba analizando era específicamente la crisis en el acceso al agua Porque en 2020 el único poseo que suministraba de agua a toda la ciudad se secó Y crearon una crisis total en la que nadie no tuvo agua Ya llevan casi dos, tres años en esta situación Pero de este proceso investigativo salieron otros dos procesos investigativos Uno fue una investigación sociológica sobre el desabastecimiento y desigualdad en el acceso al agua Y la otra fue la investigación del diagnóstico sobre las condiciones de vida en acceso a agua domiciliar El primero fue trabajado por el sociólogo Diego Padilla Y el segundo fue trabajado por mi persona que yo soy arquitecta Parte de esta investigación se salieron a la luz Que la comunidad no solo tiene problemas en el acceso al agua Sino que tiene problemas para poderse asegurar en general todos sus servicios básicos Y que se ha generado bastante desigualdad en todo este proceso En el que la comunidad ha sido poco a poco absorbida por la mancha urbana de la ciudad de Guatemala Entonces, ¿cómo lo hicimos? Fue un año y medio de investigación en la que se hicieron visitas de campos Ejercicios de observación participante Encuestas, entrevistas, búsquedas de fuentes primarias Para siempre validar o refutar los hechos que nos decían las personas en la comunidad Entonces, aquí estamos más o menos viendo cómo está Canalitos con respecto a la ciudad Lo que está marcado en anaranjado Aquí en la parte superior derecha es Canalitos Si se pueden notar, sí está mucho menos urbanizado de ese lado que del resto Y lo que pasa es que la ciudad de Guatemala ha tenido un crecimiento más al suroeste Y Canalitos está completamente al contrario Entonces, no solo eso, sino que también está rodeado de barrancos Entonces, se cree que eso ha aportado para que su crecimiento, su desarrollo haya sido a menos velocidad Pero otra dinámica importante es que el crecimiento y el desarrollo de Canalitos Se ha hecho más por particulares y por las autoridades locales En lugar de estas empresas de desarrollo inmobiliario Que producen proyectos de urbanización a gran escala Que alrededor sí se ha hecho de esa manera Entonces, esta comunidad, de hecho, parte curiosa de sus condiciones de precariedad Que se encuentran aún en este espacio Es que no es una comunidad relativamente nueva Sino que más bien es una comunidad que tiene más de 300 años de antigüedad Y familias que venían de una parte más norte de Guatemala Venían o se asentaron acá Y pues el rey de España en ese tiempo les otorgó el derecho a las tierras Pero conforme fue pasando el tiempo Siempre se mantuvo como que un área muy rural, muy verde Y a finales del siglo pasado Comenzaron a notarse estos procesos En el que se comenzó a urbanizar la comunidad Entonces, aquí podemos ver una imagen de Google Earth en 2002 Que fue la más antigua que logramos encontrar En la que podemos observar que la mayoría del área se mantiene verde Se mantiene todavía bastante rural A pesar de que ya se encuentra bastante urbanización Más que todo en el lado oeste de Canalitos Y esto ya es en 2022 Vemos un cambio radical en cómo se han urbanizado los alrededores Pero lo curioso es ver cómo alrededor de Canalitos Se han realizado proyectos de urbanización de gran escala Entonces, podemos ver aquí los grandes colonias Y también esos proyectos de gran escala recreativos Para las clases medias y medias altas de la ciudad de Guatemala Que también han generado cierta presión en los recursos de la zona Porque conforme ha pasado el tiempo También eso ha llevado a que disminuya la accesibilidad del agua Pero lo importante aquí también es ver Que dentro de los mismos canalitos de la misma comunidad También se encuentran estas dinámicas de desigualdad Y ellos internamente se dividen entre la parte baja y la parte alta Entonces, la parte alta es lo que podemos ver aquí en líneas verticales Y la parte baja es lo que vemos en líneas horizontales Y hay una clara diferencia entre la urbanización Entre la parte alta y la parte baja Entonces, aquí podemos ver unas imágenes de la parte baja Como pueden ver, está muchísimo más urbanizado Se pueden ver los postes de luz, los cables, las calles, las aceras Inclusive la plaza central Todo está como que mucho más formal A pesar de que también se encuentran cuestiones de precariedad Como la que vemos en la imagen de la derecha Donde ya hay un poco más de hacinamiento Y estas son imágenes de la parte alta La parte alta, pues, se mantienen las calles de terracería Y a pesar de que sí se tienen, ¿cómo se llama? Calles asfaltadas Normalmente son sin ningún tipo de drenaje pluvial Y también se tienen como que materiales Más de lámina Un poquito también se vio adobe Y también madera Son materiales menos formales, por así decirlo Entonces, aquí lo interesante es Que hablando con los vecinos Ellos hablan de cómo ellos miran una diferencia clara Entre cómo se ha urbanizado la parte alta Versus la parte baja Y la diferencia es que la parte baja Al haber concentrado a la mayoría de las familias A finales de los años del 1990 Y a principios de los 2000 Tuvieron apoyo de la municipalidad La municipalidad llegó y les dijo Vamos a asfaltar las calles Vamos a poner todos los drenajes Entonces, ustedes tienen que pagar cierta parte Y entre todos los vecinos apoyaron Y lo hicieron con la municipalidad Pero en la parte alta Los vecinos han tenido que casi que rogar Y pelear poco a poco Para poder obtener estos servicios básicos Entonces, esta fue una calle Que a mí me impactó mucho Porque se llama El Sacrificio Y cuando estuve hablando con las vecinas De por qué se llamaba así Ellas me contaban que la razón por la que se llamaba así Es porque a ellas les surgía una calle En la vía principal Y la municipalidad lo que les ofreció fue el ripio Entonces, que ellas tuvieron que dar todo en la mano de obra Pero como los hombres tienen que salir a trabajar A ellas fue quien les tocó construir esta calle Y llegó al punto de que fue tan duro el esfuerzo Que incluso cuentan de que se perdieron uñas en el proceso Y también a una chica que hasta se le bajó la matriz Y la tuvieron que llevar directo a emergencias Pero para ellas fue tan sufrido este proceso Que hicieron con tanto amor para su comunidad Que por eso la decidieron llamar El Sacrificio Y así como me contaban historias de esta calle También me dijeron Bueno, sí, pusimos la calle Pero la hicimos sin ningún tipo de drenaje pluvial No tenemos ninguno de nosotros Tiene drenajes dentro de sus casas Y a pesar de que se le ha solicitado A la municipalidad apoyo con esto Siempre la respuesta es que no hay fondos para esto Y también habían proyectos que Te aviso que quedan dos minutos Está bien, muchas gracias También habían proyectos dentro de otras partes De la parte alta Que se quedaban a medias Porque mágicamente desaparecían Los materiales para la construcción de esto Entonces Solo para que pudieran ver visualmente En cuestión de agua Así rápido la diferencia en el acceso Esta es una gráfica de cómo se diferenciaba El acceso del agua Y todas las primeras cuatro Son los cantones de la parte alta Si se pueden dar cuenta La mayoría no recibe agua Versus los de la parte baja Que a pesar de que sí hay condiciones De precariedad en cuestiones de acceso a agua Están en mucho mejores condiciones Versus a la parte alta Y pues estas son unas pequeñas imágenes De cómo las personas han tenido que ir lidiando Para poder asegurarse el agua Con respecto al tiempo Y eso lo hemos visto también en el problema De que las autoridades locales Parecen como que miran la comunidad Más como un espacio de reserva natural Más que de un área de desarrollo urbano Y si se dan cuenta Este es el plan de ordenamiento territorial De Guatemala Todo lo que está en verde Ellos lo miran como área de reserva Y si se dan cuenta Aquí está punteado en magenta Es la comunidad Eso Pues podemos ver que la mayoría Es de reserva natural Al igual que aquí Ellos Donde está la comunidad Solo la parte baja Está priorizada Para equipamiento de servicios urbanos Mientras que la parte alta no Y aquí podemos ver otro Donde Esa área justo de canalitos Está hecha para poder Conservar Los recursos Entonces En conclusión A pesar de canalitos Todavía se encuentra en un proceso De cambio ante la mancha urbana Este desarrollo Se ha dado más que todo Para la parte baja Y se percibe Que la municipalidad No solo No solo prioriza Las zonas De un sector socioeconómico Más alto Pero también obras superficiales Que mejoran la imagen urbana Pero dejan a un lado Las necesidades básicas De la población Y por último Los ciudadanos Deben rogar por años Y hacer constante presión Para que se ponga atención Y aún así Se atienden los problemas Superficialmente Lo cual Ha generado conflictos Con las autoridades locales Y también entre vecinos Muchas gracias Muchas gracias Valery Muy valiosa Tu presentación Queda claro Que la mirada urbana Siempre se enriquece Con el aporte De la mirada De las personas Que habitan Que residen En esos lugares Les recuerdo a todos Que pueden dejar Sus preguntas Sus comentarios En el chat Y al final De las presentaciones Vamos a comentarlos Ahora seguimos Con Joséofina Leonor Matas Musso Y Cristian Mariaca De Argentina Que nos van a Presentar su ponencia Explorando el patrimonio cultural Del altiplano de la paz Buenas tardes Un saludo a todos Yo soy Joséfina Matas Pertenezco A la Universidad Católica Boliviana San Pablo En la carrera De arquitectura Voy a hablar Sobre un proyecto Que en realidad Se llama Titicaca De Piedra y Barro Que muestra El patrimonio De cuatro iglesias Del altiplano Boliviano Del periodo colonial Y que fue La documentación Gráfica De esta iglesia Fue plasmada En el libro Que se llama Justamente Titicaca De Piedra y Barro Para explicar Un poco El contexto En el cual Se desarrollan Estas iglesias Explicar Cómo llega La evangelización América Cuando Llegan Los primeros Colonizadores Comienzan la construcción De diferentes Edificios Religiosos Que van a Contribuir Al completamiento De la trama Desnuda Estos edificios Van a ser Sobre todo Templos Conventos Hospitales Hospederías Y escuelas El periodo Al cual Pertenece Toda esta producción Arquitectónica En su inicio Es al renacimiento Que va a tomar Características Particulares En Bolivia Al que le continúa Lo que Se va a llamar El barroco mestizo En cuanto al Periodo Del renacimiento La tipología Que surge Y que es De una producción Netamente americana Es la tipología De ateoposas Y capilla Miserere Con capilla De indios En algunos casos Esta tipología Se va a dar Desde México Hasta El norte De Argentina Norte de Chile Y acá en Bolivia Tienen muchas Expresiones Muchas de estas Iglesias Van a estar Dispuestas De forma lateral Es decir Van a tener La portada De lado Como La iglesia De Copacabana En La Paz O de Cureguara De Carangas En Orur La mayoría De estas iglesias Son sencillas Tienen una sola nave Están construidas En adobe y piedra Con gruesos Contrafuertes Exteriores Portadas Con arcos De medio punto Y pilastras Con capiteles clásicos En el interior Generalmente Van a tener El presbiterio Elevado Con retablo Altar Silla Cátedra Ambone Y púlpito Y en muchos De los casos Tenemos Influencia Árabe Sobre todo En los cielos Falsos Con la ornamentación Mudeja Esta arquitectura Va a ir evolucionando A lo largo del tiempo Hasta la llegada De El barroco Europeo Que Va a tomar Características Particulares En Bolivia A través de lo que Se llama El barroco Andino O estilo Mestizo Que se desarrolla Aproximadamente Entre 1690 1780 Este estilo Se desarrolla En el Antiplano Boliviano Y también En parte Del Perú Básicamente El estilo Barroco Andino O barroco Mestizo Se va a caracterizar Por Tener una decoración En formas simples Entre Los elementos Decorativos Se van a utilizar Sobre todo Elementos De la fauna Tropical Americana Y elementos Renacentistas Y prehispánicos Un elemento Muy importante Va a ser La utilización De la columna Salomónica Que en Bolivia Toma el nombre Toma el nombre De Báquica Que es un término Acuñado por Doña Teresa Gisbert Con la incorporación De uvas En el Fusca Podemos Podemos decir Que se va a dar Una combinación De la tradición Conductiva Europea Con elementos Andinos Bueno Ahora voy a hablar De los cuatro Templo Que están Dentro del Proyecto Son cuatro Iglesias Coloniales Que representan Importantes ejemplos De la arquitectura Religiosa De la época Estos templos Son La iglesia De Tiaguanaco Es una iglesia Que data De principios Del siglo XVII Se construye Alrededor De 1612 Tiene Nave única Y ábside O chabado Y portada Renacentista Purista En cuanto A los materiales Este templo Se construye Con piedras De las ruinas De Tiaguanaco Que se encuentran Muy próximas Al pueblo Lamentablemente El atrio Que era el elemento Característico De la tipología Andina A lo largo del tiempo Va a ser Ocupado Por Puestos Comerciales Por lo tanto El conjunto Arquitectónico En este momento Está transformado En cuanto A su interior Tiene Techo De parinudillos Y también Guarda Obras de arte En el presbiterio Otra de las iglesias Importantes Es la iglesia De Jesús De Machata Que se encuentra Justamente En el pueblo Del mismo nombre Tiene Nave única Con bóveda De cañón corrido Forma de cruz Latina Con cúpula Sobre el crucero Presbiterio Y coro Con bóvedas De crucería Y soto Coro De madera Decorado Con motivos Geométricos En cuanto A los detalles Interiores A los detalles De la decoración Interior Tiene portadas Clásicas Con diseños Florales Escalera De piedra Berenguela Marcas De capintería Y pintura Mural Y guarda En el interior Lo mismo que Teahuanaco Lienzos En este caso Del pintor Juan Ramos La iglesia De Laja Es de construcción Anteriores Del año 1545 Fue declarada Monumento Nacional En 1967 La construcción Original Va a tener Calipiedra Techo De paja Y ahora Ha sido Reemplazado Por teres En cuanto A sus características Arquitectónicas Mezcla Los estilos Renacentista Y barroco Tiene nave Única Y ábsidio Chavado Crucero Cúpula Y columnas Y columnas Salomónicas Y fachadas Con dos torres De espadaña En cuanto Al interior Va a tener Un interior Con un altar Mayor De madera Labrada Y dorada Y objetos Litúrgicos De plata Que lamentablemente Han sido robados Como el frontal Del altar Bueno En esta iglesia Es muy Tradicional La fiesta De Nuestra Señora De Chijipatro Luego tenemos La iglesia Del Tata Santiago De Huaki Que fue Construida Entre 1784 Y 1788 Y fue declarada Monumento Nacional En 1962 En cuanto A las características De su arquitectura Tiene los estilos Barroco Y clasicismo Utiliza Piedran de cita Y piedras de vestigios Tiahuanaco Torres adelantadas Respecto a la fachada Atio cubierto Por bóvedas De cañón Y la portada Va a ser De un barroco Mestizo Con columnas Salomónicas Y motivos florales Este es su interior Nave única Con bóvedas De cañón Arcos Fajones Decoración De policromía Y retablos Este es el libro Lo tengo aquí también Puedo mostrar Hay muchas No se ve bien Bueno Y esa sería Mi presentación Muchas gracias Muchas gracias Josefina Gracias Perdón Dije que eras de Argentina Pero sos de Bolivia ¿No? Sí 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 Perdón Bueno Súper interesante El estudio Sobre las iglesias Ahí en Bolivia En el altiplano boliviano Nos muestra Cómo la arquitectura Nunca es Una respuesta directa Una importación Desde un continente A otros Sino cómo se articula Con la disponibilidad De materiales Cómo se incorpora Elementos culturales Y abraza también A esas personas Que bueno De una forma muy discutible Fueron colonizadas Pero también Alberga esa tradición Dentro de sus construcciones Y todos estos conflictos Y tensiones Son los que expresan Estas iglesias Que analizó Josefina Muy bien Bueno Ahora Seguimos con Vétodo y resultado Equipamiento como agente De regeneración urbana Que es una exposición De Daniela Estefanía Parra Pinzón De Colombia Muchas gracias Voy a compartir Adelante Ahí ya están viendo bien Mi pantalla No se ve Pantalla completa Control L Podés hacer Pantalla completa Es muy pequeño así Sí No se ve entero Tengo Ahí ya lo ven En pantalla completa No se ve El pdf Pero bueno Si querés Preséntalo así Si no podés Pasar a la pantalla Completa Yo no llego a ver bien Como para indicarte Dónde está Para que No me permite Lo voy a ampliar De pronto Ahí un poquito Ya si ven Ahí está Buenísimo Listo Entonces Buenas tardes Mi nombre es Estefanía Parra Yo soy de Colombia Soy arquitecta Y la ponencia Que les vengo a presentar Hoy se llama Método y resultado Equipamiento como agente De regeneración urbana El objetivo De esta ponencia Es compartir El método Que yo implementé Y los resultados Que obtuve A partir de un proceso De investigación Y de análisis Para una propuesta De regeneración De un barrio De mi ciudad De Tunja Es una ciudad Intermedia De Colombia Que Tiene en su periferia Algunos barrios En condición De vulnerabilidad Y en condición De informalidad Entonces Fue seleccionado Para este trabajo Este trabajo También fue el resultado De Del estudio Por mi paso En la academia En una maestría De urbanismo Que pues actualmente Estoy cursando Y por terminar El objetivo De esto Es que Espero que funcione Para otros investigadores Como referente Para nuevas ideas E innovación De otros trabajos Como dice el título El método Yo implementé Este proceso En tres partes En dos fases Y una selección De teorías Lo primero Fue La primera fase Fue La fase de reconocimiento La segunda Fue El de análisis De interpretación Y la tercera Fue la selección De teorías Para explicarles Mejor La primera fase Fue la fase Identificación Y el objeto De estudio Y la recopilación De la información Puntualmente Acá yo les quiero Exponer La recopilación De información Que fue lo que Más Tuvo auge En este En este proceso Para yo Implementar esto Utilicé técnicas Y herramientas Experienciales Visitas Visitas De campo Formatos De reconocimiento Registro Fotográfico Encuestas A los habitantes Y una matriz De caracterización Estas herramientas Que yo utilicé Fueron Seleccionadas Y diseñadas Por mí Para que fueran Implementadas De una manera Clara En donde yo Pudiera entender Realmente Y de manera Integral El barrio Porque a pesar De que En mi paso Por la academia Me habían dicho Que tenía que hacer Las cosas De cierto Paso De cierta Manera Yo requería Para esta investigación Acercarme holísticamente Al barrio De una manera Integral Entonces Por eso diseñé Parte de estas herramientas Para obtener Para obtener Como resultado Esta primera fase La caracterización Completa Del barrio Para la segunda fase Que es la fase De análisis De interpretación Yo utilicé Dos tipos De análisis El análisis Urbano Y el análisis De clúster El análisis Urbano Que implementé Fue el análisis Tradicional Que me habían Transmitido En la academia De Cuando pasé Por la carrera De arquitectura En donde El análisis Urbano Se basaba En A través de escalas Macro Meso Y micro Pero en el ejercicio De la investigación Encontré un libro De la UNESCO Que Se basaba En un análisis De tejidos urbanos Me llamó mucho La atención Porque en el barrio Que yo seleccioné Es un barrio informal Y es un barrio Con muchas condiciones De vulnerabilidad Que al no haber sido Planificado Y al no haberse regido A través de la De la normativa Que rige el sector Me permitió Entender Morfológicamente Cómo los habitantes De este sector Viven su barrio Cómo lo construyeron Cómo se relacionan Con él Y cómo son las dinámicas Con el entorno físico Que tienen Que tienen los habitantes La segunda parte Fue el análisis De clúster El análisis De clúster Es un Es un método O Sí Un ejercicio Que utilizan Los ingenieros En el ámbito De big data Para catalogar Información Mediante la agrupación De elementos Homogéneos A partir de un único Grupo de datos Como a partir De la primera fase Yo había compilado Tanta información A partir de todas Las herramientas Que implementé Pude entender Que este tipo De análisis Me iba a permitir Una 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 relación Grande A partir de toda La compilación Que yo había obtenido La primera clasificación Yo la hice A partir de las dimensiones De la regeneración Urbana Que son La ambiental La social La física Y la económica Esta Esta primera Clasificación La complementé Como una herramienta De depuración Que me permitió Ampliar La visión Integral Del barrio Pero con menos cosas La segunda Clasificación Fue el de indicadores Urbanos Que me permitió Una Una valoración Y me permitió Identificar Las áreas De mejoras Esto me generó Unos resultados Que me permitieron Plantear una hipótesis Para las condiciones De mejora Y obtener De esta segunda fase Las directrices De diseño Acá Si yo reduzco La pantalla Pueden ver Más o menos En resumen Cómo fue Todo el El Este fue Fue el último Último paso De la clasificación Del análisis De clúster En donde Aquí pueden ver El El análisis De las dimensiones De la regeneración Urbana El segundo paso Fue los indicadores Urbanos Y por último Las directrices De diseño Que yo iba a obtener A partir Ya Para plantear En sí La La propuesta De equipamiento Para la regeneración Urbana Acá Esta Esta es la Metodología Que implementé Muy resumidamente En donde Como les dije Les presenté La primera fase Que es la fase De reconocimiento De estudio En donde Implementé Los formatos De reconocimiento El registro fotográfico Encuestas Y la matriz De información En donde Esto me Me generó Unos resultados Parciales En donde Me permitió El acercamiento Al barrio Un registro Documental Una información Directa Y una información Indirecta La segunda fase Como les dije Me permitió Encontrar Información E interpretar El entorno Urbano Y el análisis De clúster Me permitió A partir De los pilares De la regeneración Urbana Obtener Las directrices De diseño Por último A través De estas Dos fases Fui seleccionando Teorías Y conceptos Que me permitieran Sustentar De manera Fiable Y viable La propuesta Porque Si Tenía claro Todas las necesidades Y la condición De vulnerabilidad Que tiene el barrio El dorado Pero no sabían Muy bien Cómo encaminarlas Pero si yo Me sustentaba En teorías Y conceptos Seguramente Iba a tener Una implicación Una implementación Un funcionamiento Y una consecución De una manera Más adecuada La selección De teorías Que yo implementé Fue claro Está la regeneración Urbana Como concepto inicial La teoría De las transformaciones Sociales La teoría De la sociedad Del conocimiento La teoría De los sistemas El concepto De imaginarios urbanos Y el desarrollo Sostenible Por último Acá les presento Resumidamente La estructura De formulación Que plantea Mi objetivo Que es la regeneración Urbana Para el barrio El dorado Que es Una actuación Integrada En busca De la resolución De problemas En los cuatro Ámbitos De la regeneración Que como les dije Es la funcional La ambiental La económica Y la social A mí las teorías Y los conceptos Que me funcionaron Como estructurante Del planteamiento Me permitieron Las funciones Específicas Del equipamiento Como la organización A partir de sus funciones Y de esas funciones Actores Y relaciones Con una relación De interdependencia Todos con un propósito Común Y con el objetivo De lograr La regeneración Urbana Para el barrio En segundo paso El equipamiento Sabía que tenía Que ser un factor Originador Del cambio Y un detonador De dinámicas Basadas en una Dinámica social A partir de la participación Como comportamiento social Fomentando así La cohesión social En donde los resultados Se vieran reflejados En su entorno urbano A partir de De este equipamiento Y por último Yo necesitaba Encontrar una herramienta Y para esto Me sirvió La teoría De la sociedad Del conocimiento En donde Fomenta El aprendizaje No formal Que tiene que estar Debe ser independiente Al tiempo Y al espacio En donde debe Contribuir A la economía Del conocimiento Y que debe Fomentar La calidad De vida De los habitantes El planteamiento Al final De la propuesta Se convertiría En un centro Social de aprendizaje En donde El alcance Fue generar Un esquema Organizacional Un acercamiento Al diseño Arquitectónico Un plan Un plan De acción Y un ejercicio De benchmarking Al final Porque en la teoría Es fácil proponer Muchas cosas Pero como Esta propuesta Seguramente Sería un proceso Largo Para que Digamos La alcaldía O algún Ente gubernamental De la ciudad O de mi país Pudiera optar Para desarrollarlo Utilice un ejercicio De benchmarking Para poder justificar Su posible Implementación Su funcionamiento Y la consecución De este ejercicio Que había planteado Entonces Por último A ver Te queda un minutito Ok Bueno Y para terminar Este sería Como el Un esquema Básico No tanto arquitectónico El alcance De este proyecto No fue arquitectónico Pero sí El funcionamiento Siendo un promotor De actividades Que fomenten La habitabilidad Del barrio La calidad de vida De los habitantes El sentido De pertenencia Del lugar El fundamento De las dinámicas Que se emitirán Desde este equipamiento Al entorno urbano Se generan a través De los componentes De la interacción Entre estos Entonces Como estaba planteado A partir de la regeneración Urbana Que es su objetivo Principal Debe convertirse En un agente De dinámicas De manifestaciones En donde la participación Sea el eje principal Entre sus habitantes El entorno Y la ciudad Eso sería todo Muchas gracias Muchas gracias Estefanía Por compartir Tu ponencia Con la presentación De estefanía Podemos Rápidamente Linkearla Con lo que nos contó Valery Sobre la comunidad En Guatemala Lo importante Que es el diseño Metodológico Para planificar Una intervención A nivel urbano Y que importante También Es tener No solo La mirada Que recibimos Desde la academia Sino bajar al campo Encontrar aquello Que el campo Nos está pidiendo Que relevemos Que atendamos Que va más allá De lo que hemos visto Quizás en las teorías Muchas gracias Estefanía Ahora continuamos Con Marta Larisa Rocha García Y Avatar Flores De México Nos van a presentar Experiencias infantiles En el espacio doméstico Cuestionando la práctica Arquitectónica Adelante Sí Está bien Cualquiera De los dos ¿Me pueden indicar Si ya ven Pantalla completa Por favor? Sí Se ve perfecto Gracias Bueno Pues yo les voy a presentar El tema Experiencias infantiles En el espacio doméstico Cuestionando la práctica Arquitectónica En colaboración Con el doctor Avatar Flores Gutiérrez De la Universidad Autónoma de Querétaro En México Bueno Partiendo de que Se hace evidente Que en el diseño Arquitectónico Existe un sesgo Adultocentrista Que prevalece Pues en la creación Del mundo Que nos rodea Nos cuestionamos Si esa realidad Está Perjudicando O favoreciendo El ambiente doméstico En el que habita La niñez Por lo tanto Pues nos planteamos Hacer una investigación Preliminar En la cual Observamos Que existe Una escasez Apobullante De información Específica Sobre este tema De la niñez En el contexto Doméstico Y por lo tanto Pues decidimos Realizar una Investigación Exploratoria Para determinar La razón De ese problema De desconocimiento Para luego Enfocarnos En una evaluación De la experiencia De los niños En ese mismo Entorno Y bueno Los resultados De esa parte De la exploración Son los que presento En esta ponencia Es importante Que mencione Que como punto De partida O punto de vista Desde el cual Evaluamos Y analizamos Este fenómeno Está la creencia Respetuosa Que nosotros Elegimos Como paradigma De investigación Y la creencia Respetuosa Pues es un modelo Educativo Y formativo Que se basa En el respeto Del desarrollo Natural De niños Niñas Y adolescentes Y también En el fomento De los vínculos Saludables Entre ellos Y sus cuidadores Este enfoque Permite muchas ventajas Pero entre ellas La comprensión Profunda De las dinámicas Infantiles Y bueno Esta Este estudio Lo que presento El día de hoy Es parte De una investigación De mi trabajo De tesis de maestría Entonces Como mencioné Nos vamos a enfocar En esta ocasión En la parte De recolección De datos Que se realizó A través De la observación Y una serie De entrevistas Y bueno Como antecedentes Tenemos que el control Que los adultos Ejercen En el entorno cotidiano Pues se ve reflejado En las prácticas Que día a día Construye nuestro mundo Este enfoque Que conocemos Como adultocentrismo Siempre privilegia La perspectiva adulta Y predomina En gran parte De las disciplinas ¿No? Descuidando Y subestimando Necesidades Y deseos De otros grupos Etarios Como en este caso La infancia Y bueno A pesar de que La arquitectura Trata de enfocarse Y de actualizarse En cuanto a intereses Y prioridades La mayor parte De sus esfuerzos Terminan Centrándose En entender Y crear La experiencia Entre ambiente Y el ser humano Adulto Por lo tanto Pues esto se traduce En un descuido De estas otras etapas Y condiciones humanas Y de la misma manera En que Dentro de la investigación Ha sido necesario Comprender Las dinámicas propias Del mundo De la mujer E incluir La variable género En esta ocasión Pues se presenta La necesidad De introducir La variable etaria Para comprender El contexto infantil También pues Cabe decir Que Dentro de este Fenómeno Casi siempre Se observa Si se observa Es desde Los espacios públicos Y educativos Pero no tanto En la vivienda Y bueno El objetivo De este Estudio Corresponde A uno de los objetivos Del trabajo De tesis Que es Distinguir Los principales Problemas Que afectan La experiencia Del infante En el espacio Arquitectónico Y el alcance De esta Exploración Pues es precisamente Un estudio Exploratorio No se buscan Llegar a resultados Muy específicos O muy particulares Sino más bien Proporcionar Una primera aproximación A estas dinámicas Observadas La metodología Como comenté En un principio Para esta Recolección De datos Se concentró En dos técnicas Nada más Que fue La observación No participante De infantes De tres a cinco años En su entorno Doméstico A los que se les Solicitó Un asentimiento Informado Por medio del diálogo Y también Una entrevista Semiestructurada A sus cuidadores Que se les solicitó Un consentimiento Informado a ellos Los criterios De selección Para establecer Esta población Pues aparte De la edad De los menores Que corresponde A un grupo De edad preescolar Era residir En las ciudades Mexicanas De Querétaro O Guanajuato Porque esto Implicaba Un cierto grado De cercanía Y confianza Con el investigador Que en este caso Fui yo Por el hecho De que Tenía que insistir Esta Esta confianza Para que me permitieran Entrar a sus hogares Y a la vulnerabilidad Pues de sus familias También que no tuvieran Padecimientos O enfermedades graves Que complicaran El estudio Y en el caso De las viviendas Que correspondieran A casas unifamiliares De dos plantas Que contaran Con espacios mínimos Como sala Baño Cocina Escaleras Y habitaciones Separadas Y se estableció Que fueran De una condición De ingresos De ingresos De clase media Para no caer En puntos extremos Entonces La muestra Al final Se comprendió De 15 participantes Se presenta Esta tabla De distribución Que voy a explicar Así Bueno Tuvimos Siete niñas Participantes Que corresponde Al 47% De la muestra Y ocho niños Que son el 53% Pues lo que nos demuestra Que hubo Representatividad En cuestión De género Hubo Cinco niños De tres años Tres niños De cuatro años Y siete niños De cinco años Y las actividades Objetivo Que nos propusimos Observar En el entorno Fueron estas ocho Subir y bajar escaleras Sortear cambios Ligeros de nivel Uso de lavamanos Uso de barandales Abrir y cerrar Puertas y ventanas Accesibilidad Y uso De interruptores Eléctricos Y de sus rutinas De juego Para la entrevista Se establecieron Siete áreas De enfoque En las que Se les preguntaron Cosas como Cuáles son Las actividades Rutinarias Del niño Qué espacios Los cuidadores Identifican Que ellos utilizan Con mayor frecuencia Qué aspectos Del diseño Notan que les beneficia O cuáles les perjudican También se ocupan Algún objeto De apoyo Durante las actividades De los niños En casa Y bueno Sus rutinas De juego En general Entonces Los resultados De la observación Se clasificaron Primero En una categoría Que se llama El cuerpo infantil En movimiento Que luego Se desglosa En estas cuatro Unidades de análisis La primera Que son las prácticas Pues que se refieren A las actividades Rutinarias Donde se observan Interacciones continuas Entre los infantes Y sus cuidadores Entre los objetos Del espacio Ajustes de comportamiento Constante Intervenciones Del cuidador También constantes Luego están Los episodios Que pues implican Sucesos más dramáticos Y sobresalientes Como intercambios De información Accidentes Incluso frustraciones Cuando no pueden Realizar alguna actividad De manera natural Luego están Los encuentros Que se dan Entre dos o más personas Como la asistencia Cuidador infante Las colaboraciones Familiares Y la interacción En sí Y al final Los procesos Como conjuntos De actividades Que realizan Niños y cuidadores Y se observan Adaptaciones constantes Y modificaciones En el entorno También según Van creciendo Los niños Y patrones Específicos De movimiento La segunda Categoría Fue límites Y obstáculos En el espacio Y aquí se presentan Otras subcategorías Que son Interferencias físicas Por ejemplo Las que limitan Los movimientos Naturales Del infante Aquí Lo que batalla El niño Para abrir Una ventana De su habitación Los mecanismos De confrontación O estrategias Y adaptaciones Que ellos utilizan Para superar Actividades Que a nosotros No son Simplemente Muy sencillas El bloqueo Que existe Hacia el hecho De que ellos Puedan apropiarse Y preferir Ciertos espacios Debido a elementos Tangibles O intangibles Que inhiben La creación De estos vínculos En la vivienda Larisa Un medio y medio Gracias Las respuestas A las entrevistas En general Pues encontramos Correspondencia Entre las respuestas De los progenitores Debido a que Todos los niños Estudiados Se encuentran En edad preescolar Y esto Pues significa Actividades similares ¿No? Interacción En el espacio Pues notamos Y ellos expresan Que los niños Siempre prefieren Permanecer En áreas Mucho más amplias Y luminosas De la vivienda Como terrazas Cocheras Patios En el diseño Del espacio Logran Identificar Cuáles son Los aspectos Que benefician O que perjudican A sus hijos En su desarrollo Y en su formación Por ejemplo Al pedirles Pues Que ya sean Tomen la responsabilidad De llevar Su vajilla O sus platos Hacia la cocina Pero al mismo tiempo No tienen La altura necesaria Como para colocarlos De manera segura ¿No? Seguridad En las esquinas En las esquinas De muebles Adversidades Percibidas Pues entre ellas Las escaleras Son de los puntos Más inseguros De la casa Estos giros Que solemos diseñar Los arquitectos En las escaleras Son muy peligrosos Las esquinas Puntiagudas Y al final Se manifiesta En todas estas manitas Que se ven plasmadas En las paredes De la escalera Algunas sugerencias De mejora Como mayor disponibilidad De espacios En áreas Donde suelen Apoyarles mucho A sus hijos Como en los baños Y pues igual ¿No? Que las rutinas De juego Son muy variadas Y Pero generalmente Prefieren Espacios abiertos Como conclusiones Pues tenemos Que esta falta De exploración En el diseño Para las infancias Si se debe A Que es un problema ¿No? Que hace falta Mucha investigación En esa área Y también En la relación Intrínseca Entre el diseño Del espacio Y el desarrollo Infantil Pues definitivamente Es profunda Y significativa Que es necesario Proteger a la infancia A través de Fomentar la inclusión Y el desarrollo Continuo En temas De Infantiles Y pues que se trata También de una cuestión De reconocimiento Empatía Y responsabilidad ¿No? Promover entornos De calidad En donde ellos Puedan desarrollarse Y reconocer Que ellos también Tienen un conocimiento Valioso Sobre las necesidades Y con eso Concluiría Muchas gracias Muchas gracias Larisa La presentación De Larisa Expone Como siempre Hay áreas De vacancia De conocimiento En nuestra disciplina En la arquitectura Como siempre Se puede encontrar Un lugar Donde podemos Mejorar Incorporar Porque trabajamos Con cuestiones De inclusión De género De los adultos Mayores De la discapacidad Y nos estamos olvidando De una etapa De la vida Formativa Super importante Que es la niñez Y cómo podemos Hacer que esa niñez Se desarrolle mejor En los espacios Que diseñamos Ahora vamos a continuar Con Pablo Arturo Yepes Y Sebastián Mateus García De Colombia Quienes van a presentar Contribución A la discusión Del concepto Espacio público Latinoamericano Para todos Muy buenas tardes Hablar del espacio público Es muy genérico Y por eso El día de hoy Vamos a empezar A concientizar Por medio De esta comisión Lo que es El espacio público Latinoamericano Y en compañía Del arquitecto Sebastián Mateus Le estamos presentando Esta ponencia Que Es un apartado Es una parte Muy precisa De mi tesis doctoral Que estoy trabajando Y queremos Hacer un aporte A este concepto Que se ha venido Desarrollando De los años 70 Y que básicamente Lo que pretende Es Por medio De esta ponencia Dejar en claro El enmarcado De lo que es El espacio público En Latinoamérica Dentro del pensamiento De colonial Y para eso Pues hay que partir Del hecho De la importancia Del espacio público Y por eso Ahora Nuestro compañero Sebastián Nos va a hacer Una apreciación Al respecto Bien Buenas tardes A todas y a todos Y bueno Como lo conocemos Y empíricamente Digamos Lo vivimos La importancia Del espacio público Dentro De la ciudad Pues es el universo En el cual Se desarrollan Las principales funciones Que da la vida ¿Sí? Y que da soporte Digamos A lo que habíamos Con la exposición De la compañera pasada Digamos A la vida doméstica También A la vida Digamos Del mundo laboral O del trabajo Y muchas otras funciones Pero en el espacio público Se concatenan Digamos Como que Todas estas dimensiones Que en distintas partes De la historia Digamos De las ciudades Han cobrado Algunas relevancias Nosotros Lo que hemos visto Digamos Como con esta pequeña Intervención Con esta pequeña investigación Pues es ver Que a veces Cobra relevancia El aspecto social A veces Cobra relevancia El aspecto económico El aspecto político Inclusive ahorita Digamos El aspecto ambiental Ha cobrado Una especial relevancia En la discusión Del espacio público Y Hemos visto Que este desarrollo Digamos Del espacio público Se ha Mercantilizado Por así decirlo Ha cobrado Una relevancia Digamos Como económica Una relevancia De imagen Si vemos En las ciudades Latinoamericanas Como se Promocionan Las ciudades Latinoamericanas Uno de los Ítems muy importantes Es ese espacio público Que se desarrolla En ahí tenemos Varias imágenes Como para Ejemplificar Pero Es importante Que hay un consenso Especialmente Desde la convención Desde la Desde ONU Habitat Desde el 96 Hay un consenso Por crear espacios O por determinar Espacios Que sean públicos Seguros Inclusivos Accesibles Verdes Y de calidad Todas estas palabras Que son muy difíciles Como ya lo decían En ponencias pasadas Que son muy difíciles Llevar a Digamos A los hechos Concretos Y que nos Permite Digamos Crear Estos espacios Públicos O Determinar Esta viabilidad De estos espacios Públicos Pues que se garantice El desarrollo humano Que se construya En sociedades En lo posible Pacíficas Inclusivas Participativas Y que promuevan La conveniencia Y la conectividad En la inclusión social Es decir Es un espacio Dado para todas Y todos Que nos permite Digamos Una interacción Y que nos permite Digamos Elevar nuestra calidad De vida En la medida De lo posible Y además Sí Y además De lo que menciona El arquitecto Estas ciudades Estas Digamos Estos espacios Públicos Tienen Todo un Un engranaje Dado a Su renovación Por parte De las administraciones De las ciudades Y que eso Genera Lo que ha Hecho Es generar Competencia De estas ciudades Hacia una ciudad Mucho más Global Y pues Lo importante Acá de destacar De la ponencia El día de hoy Es visionar O tener claridad Sobre ese espacio Público Entendido Desde varios aspectos Sobre todo El espacio Público Como político El espacio Público Como un hecho Social Y el espacio Público No solo Desde lo espacial Y para hablar Obviamente Del espacio Público En Latinoamérica Es primordial Enlazarlo Con lo que es La ciudad Latinoamericana Propiamente Dicho Que ya ha sido Investigada Desde Varias perspectivas Sociológicas Políticas Económicas Y que todos Concuerdan En que hay Unas problemáticas Muy claras Y que aun cuando Ese pensamiento De colonial Que es Lo que El eje Transversal Que se propone Define Que no debe No debe Haber Una homogenización De las Características En las Ciudades Si hay Una claridad De que Todas O gran Parte De las Ciudades En Latinoamérica Poseen Problemas De segregación Socioespacial Hay problemas De movilidad El transporte Es congestionado Y casi Que deficiente Hay Microtráfico De estupefacientes Hay Altos niveles De prostitución Hay Una alta Disigualdad Y desempleo Por tanto La delincuencia La privatización Y la comercialización Del espacio Público También viene Sendo Un escenario Digamos Que como Un denominador En varias Ciudades Incluso Esto genera Que haya Una baja Participación Ciudadana En el diseño De estos Espacios Entonces Por eso Es importante Tener en cuenta Que el espacio Público Cuando ha servido Como esa herramienta De interrelación Social Y que varios Autores Como Arendet Ella menciona Que esa sociabilidad Y después Richard Florida Lo afirmará De que Esa sociabilidad Se da Por entendido En el espacio Público Porque el hecho El ser humano Es un ser Sociable Esa sociabilidad Lo que va a dar Es la participación Política Porque en cuanto más Hay interrelaciones Hay generación De conocimiento Habrá mayor Proposición De políticas Y proposición De posturas Al respecto De problemáticas Sociales Si esto lo vemos Claro Por ejemplo En el artículo 81 De la constitución Del 91 De Colombia En la que se establece Que el estado Debe garantizar Esa protección Y la integridad Del espacio Público Entendido Como el que Nos pertenece A todos Y como Les venía Comentando Richard Florida Hace esa Apreciación De que el espacio Público Sí o sí Es un lugar De asociación Donde hay Esa generación De conocimiento Y pues Esa generación De conocimiento También va a dar Parte A lo económico Que pues Ahí no los Profundiza El profesor Sebastián Entonces Esa interacción Que nos permite Digamos Y que muchos Situamos La creación De las ciudades Gracias a Esa interacción Sea en un Ámbito Que podemos Evidenciar En la mayoría De ciudades Latinoamericanas Y cuando nosotros Intentamos hablar De la ciudad Latinoamericana Está bien Pensarnos En la ciudad Latinoamericana Digamos De las grandes Urbes Pero también Pensamos En ese sistema De ciudades Que tienen Varios países De Latinoamérica En ciudades Intermedias O ciudades Pequeñas Porque la dinámica Se repite También En esas ciudades Sin importar Mucho La escala De que estemos Hablando Entonces En la dinámica De lo económico Vemos una Contradicción Y es que A pesar de que El espacio Es público Es de todos No le pertenece A nadie Si hay una cierta Apropiación Desde lo económico Para poder Digamos Garantizar En la medida De lo posible Garantizar El derecho Al trabajo De muchas familias De muchas familias Que viven Casi que enteramente En todas las dimensiones Que vamos a nombrar Bajo la dinámica De lo informal O sea Bajo la Bajo la dinámica De lo que decía El profesor Abramo De la necesidad En buscar En conseguir un puesto Para vender Algunos productos Y así generar Digamos Como alguna renta Esa renta Y esa plusvalía No se genera Para todos Se genera Solo para esas personas Y está bien Que lo pensemos Desde la lógica De la informalidad Pero nosotros También queremos señalar Que se desarrolla En la lógica formal Hay muchas empresas Multinacionales Lo hemos visto En varios países En América Latina Pero en Colombia Tenemos el ejemplo De muchas multinacionales Que someten A trabajadores A trabajo En la calle Bien sea De telefonía celular Bien sea De bebidas energizantes Estas dinámicas Digamos Como que se comparten En el espacio público Al igual que También tenemos El espacio social Como ese espacio De disputa En donde Se garantiza O no Digamos La correcta implementación De un sentido De un sentido democracia En cuanto a manifestaciones Públicas Que defienden O van en contra De políticas O de digamos Del status quo Lo vimos en Chile Con el estallido social Lo hemos visto En las marchas Proorto y Provida En Argentina Lo hemos visto En Colombia También con el estallido social Y pues ahorita Lo vemos Que pasa en Venezuela En estos momentos Arquitectos Queda un minuto Sí Gracias Claramente Entonces el espacio público Hay que irlo enmarcando Para poder definirlo Como concepto Y es Bajar Ese Esa Esa herencia Que se tiene Desde El siglo XV Y el siglo XVI Desde el ejercicio Que hicieron los españoles Cuando llegaron a América Y que A medida que avanzan Los años Las élites Han Planificado Las ciudades En ese entorno De concepción De los ricos Sobre los pobres Y los buenos Sobre la gente Que es desigual Y eso hace parte De ese proceso El hecho de cambiar Un poco Esa mirada Del espacio público Como algo Que es dominante Y entenderlo más Sobre Como un espacio Que nos pertenece A todos Le pertenece a nadie Pero debe ser garantizado Y debe ser protegido Por el Estado Pero para un disfrute Unánime Y ecuánime Bien Y para terminar Pues creemos Que esta Esa garantía De ese espacio público Que sea digamos Entendido más Como un bien común Como una noción común Puede transformar Digamos O puede mejorar Las estructuras De las ciudades En las cuales Nosotros vivimos Y que avanzar Sobre indicadores Que sean pertinentes Para medir Ese espacio público Latinoamericano Pues debe ser una tarea Pues de todos aquellos Que estamos comprometidos Tanto en la academia Como en las políticas públicas Finalmente Pues obviamente Dar paso A la bibliografía Que es importantísimo En este proceso Investigativo Y agradecerles a ustedes Por su atención Muchas gracias Pablo Y Sebastián Por su presentación Esta ponencia Como que marca Un poco también Las discusiones Que venimos dando A partir de Las participaciones De Josefina De Estefanía Realmente Muy interesante Cómo dar un marco A nuestra realidad Norteamericana Y al uso Y explotación Del espacio público Que como bien decían No solo es Explotado Desde lo formal Sino también Desde lo económico Y lo social Ahora Nuestra última presentación Es de Alberto Merlo De aquí de Argentina Él va a presentar Integración Territorial Y Business Analytics En la planificación Estratégica Pública Alberto Te damos paso a vos Hola Hola Alberto Te escuchamos Sí Ven la Diapositiva Sí Impecable Bueno Un poco tomando Lo que han expuesto El grupo anterior Que me pareció excelente El tema de los espacios públicos Darles las gracias Primero a la Universidad de Palermo Por darnos estos espacios Para intercambiar ideas Yo soy de la Universidad Nacional De San Juan Y tenemos Estamos haciendo una investigación A través de los proyectos De desarrollo tecnológico y social Financiados por la Universidad En torno a la integración territorial Utilizando Business Analytics En la planificación estratégica pública Que lo que buscamos acá Un poco es Analizar el impacto De las políticas públicas Territoriales En San Juan Que es un poco Lo que hablaban Los expositores anteriores El equipo De investigación Que está trabajando en esto Pertenecemos a distintas disciplinas Hay arquitectos Politólogos Y informáticos Un poco Para seguir En la dinámica En la dinámica Que venía hablando El grupo anterior Es como nosotros Podemos generar herramientas Normalmente Es cambiar un poco La visión O el paradigma De que tenemos Los arquitectos De tratar de Cuando la administración pública O los políticos Piden un plan De ordenamiento Territorial O una intervención urbana Nosotros tratamos De Presentar nuestra idea En el caso nuestro Hemos cambiado Esa óptica Y la búsqueda Es Generar herramientas Para que Los administradores O los políticos Tengan la capacidad De poder Hacer ellos Los cambios Es decir Es generar herramientas Para intervención Por supuesto Esto lo hemos dividido En tres partes En realidad Una discusión Teórica Más académica Que es Hacia adentro Del equipo De investigación En la cual Tomamos El espacio El lugar Como intrínseco Y vinculado A las relaciones De poder Como lo plantea El Efebre O Tanto Foucault Como Castoriadis En relación Al espacio Como Poder de control Social Y ejercicio De poder Según Foucault Lo que Nos lleva A ver Igual que Lo que planteaba El grupo Anterior Es que Se sigue Manteniendo En realidad Una Perspectiva Colonial Del uso Del espacio Y el ejercicio De Cuando hacemos Los planes Territoriales De Una falta De justicia Espacial Como lo plantea Edward Soyo Bastante Claro Por lo tanto Lo que nosotros Tratamos de hacer Es Buscar una Optimización De la planificación Territorial A través De generar Una gran Base De datos Cosa que Se hace Bastante Difícil En Latinoamérica O por lo menos En San Juan Yo creo Que se dan En todos Lados Es contar Con Bases De datos Históricos Que tengan La misma Estructura Es decir Que nosotros Podamos utilizar Herramientas Ya dadas Como lo que Es GIS Y poder Utilizarlo Esto nos Llevó a Hacer A cambiar Una óptica Y empezar A trabajar Con Los compañeros Informáticos Que integran El equipo De investigación Para utilizar Distintos Programas Como Python SQL Distintos Programas Que nos Permitan Generar Base De datos Más Confiables Tanto Socioeconómico En infraestructura Medio ambiente Y poderlo Georeferenciar Que lo que Nos permitiría Esto En realidad Es fortalecer La gestión De gobierno Local Es decir Nosotros Estamos tratando De generar Una herramienta Para Que los técnicos De los distintos Organismos públicos Puedan implementar Y poder ver En una gran cantidad De volúmenes Que es lo que quieren Y como gestionan Ellos El espacio Y al mismo Tiempo Hacer un análisis Continuar Siguiendo Ese proceso Y poder ver Un análisis Del impacto Que tienen En el territorio De las políticas Que hace A la gestión Pública Siguiendo Un poco Esto Es la utilización Entonces De un análisis Profundo Generando Una gran base De datos Que nos De patrones De seguimiento De cómo Se van Creciendo Las ciudades Que en realidad A hoy en día Lo que nosotros Tenemos viendo Estaríamos viendo Digamos Es que el patrón Desde la Independencia Que hemos tenido En los países De España Sigue siendo Más o menos El mismo Cuando construimos Ciudad Es decir La segregación Espacial Sigue estando vigente Y cuando Utilizamos La división Del uso Del suelo Y la especulación En el uso Del suelo Siguen siendo Los mismos Patrones Por tanto Si nosotros Logramos Una herramienta En la cual Los políticos Los que tienen Que tomar Las decisiones Puedan ver Esos patrones Más claro No solo La interpretación Nuestra Desde la academia Sino que ellos Lo puedan ver En pantalla Directamente Pueden lograr En sus municipios O en sus localidades Poder intervenir Más activamente En el uso Del suelo Lo cual Se varía Según lo ideal A una mejora En la planificación Y una mayor eficiencia En el diseño En la cual Ahí sí Intervenimos nosotros Los arquitectos Solamente O más No solamente Los arquitectos Pero En el diseño De los espacios Tenemos una mayor Participación Pero le permitiría A los políticos Generar políticas Públicas Más inclusivas Por tanto Tendríamos Una gran base De datos Que sea Una información Accesible Y democrática Porque podría Estar publicada En todos En las webs De los municipios O de O De la provincia Una mayor facilidad De análisis De los datos Que uno va recopilando Es decir Con mayor actualidad Y más ordenados Lo cual Permitiría Tener Un enfoque Más preciso Sobre las distintas Problemáticas Que se van dando En el territorio O En el problema Urbano Por tanto Los beneficios Que nosotros Tratamos De generar Con La generación De esta herramienta Es que El desarrollo Estratégico Permita A los políticos Tomar Estratégicas De proyectos De desarrollo Urbano De manera Más precisas No sólo Más precisas Más económicas Y con un mayor Control Sobre El impacto Que va a tener Tanto urbano Como territorial Por tanto Generar Una gestión Más eficiente De los recursos Que son escasos Siempre En todos Los lugares Y Una visibilidad Mucho más Fácil Para ellos Lo cual Generaría Una viabilidad De los proyectos En los escenarios En los cuales Ellos van a intervenir En este sentido Si nosotros Entendemos Que El territorio Como un producto Espacial De una determinada Organización social Lo que nosotros Tendríamos que Empezar a trabajar Es sobre Es sobre cómo Nosotros Vemos La organización Social En la cual Nosotros Estamos Incerta Si nosotros No logramos Modificar En cierta Forma Cómo La política Organiza Socialmente A la sociedad Seguimos teniendo Los mismos problemas Que venimos Acarriendo Entonces El desarrollo Territorial Como proceso De transformación De capacidades Para mejorar El territorio Y la calidad De vida Y generar Una mayor Justicia Social La planificación Como Con una mayor Exactitud En los procesos Y el ajuste En los tiempos Establecidos En cada uno De los proyectos Nos permite A través De Business Analytics Mejorar En los tiempos Y en la calidad De los procesos En resumen En esto Un poco La imagen Nosotros Podemos ver La ciudad Del Gran San Juan Como Los sectores Más carenciados Están En la parte Exterior Del anillo Con menos servicios Con más dificultad El acceso Al transporte Con menos Escuelas Ahí se ve Claramente Como Desde La colonia Hasta ahora Ha ido creciendo La ciudad Hacia el exterior Con los sectores Más carenciados Entonces Explorar la herramienta A través de la utilización De Business Analytics Puede optimizar La planificación La planificación Territorial En el caso Nuestro De San Juan Que es el tema De estudio Nuestro Y mejorar La toma De decisiones ¿Por qué? Porque si nosotros Excluimos O especulamos Con Con las tierras Que están En la parte Periférica Nos encontramos Con problemas De infraestructura De gas Electricidad Y menores servicios Por tanto Tenemos dos aspectos Uno La importancia Del enfoque Multidisciplinario Es decir Acá El arquitecto Empieza a tomar Otro rol Más De Como Generador Y implementador De Sinfórico De distintas disciplinas Alberto Ya llegamos A los diez minutos Bueno Las conclusiones Están puestas Ahí abajo Así que Muchísimas gracias Gracias a vos Por participar Con la presentación De Alberto Fuimos testigos De una dimensión Más que hay En lo que es La planificación Urbana Gran cantidad De las ponencias De hoy Trabajaron sobre eso Cómo los datos Son herramientas Cómo También El estar en el campo El hablar con la gente El adquirir Diferentes discursos Ver la interacción Entre cultura Lo social La economía La política Y cómo eso Construye Nuestras propias Representaciones E imaginarios Respecto de lo urbano E incluso De lo doméstico Y cómo podemos Diseñar lo doméstico Invito ahora A los participantes Y a todos los expositores A que participen Que compartan Sus conclusiones Que nos cuenten Qué les ha parecido Esta mesa Si tienen algún aporte Para los expositores Los expositores Pueden prender Sus cámaras Y micrófonos Y los participantes A través del chat Nos pueden dejar Sus comentarios Sí, comento que Me parecieron Muy buenas Todas las Las presentaciones Distintas ópticas Distintas partes De la disciplina Parte doméstica Más del diseño Ver el espacio público Como Que deberíamos ser Tener espacios públicos Para todos Que no lo tenemos Pero Tratamos de que sea así Y bueno Y el aporte Yo creo En el caso mío Que creo Que tenemos que empezar A utilizar Nuevas herramientas Y la informática Hoy en día Está avanzando A pasos agigantados Sí Y no podemos Quedar ajeno a eso Y nos permite Manejar Una gran cantidad De datos Que de otra manera Sería muy difícil Encontrar patrones Y Tomar decisiones Respecto de eso Y como vos decías El espacio Es donde Uno puede ser Ciudadano Es el espacio De todos Pero al mismo tiempo Es el espacio Donde el Estado Limita las acciones Que uno puede Realizar En ese espacio Público A través de esas Decisiones Gubernamentales Se configura El espacio público Y se configura Nuestro Ser ciudadano Que Hay como Cierta Unión Cierto gen Común En toda Latinoamérica También Porque vemos Que el problema Se repiten Se unen Y la política Tiene Lamentablemente Entre comillas Pero es Como está organizado El Estado La potestad De utilizar La fuerza Entonces Se es democrático Hasta donde Ellos quieren Exacto La libertad Siempre es una conquista Una vez que se conquista Ya no existe libertad Eso lo dice Jacques Ellul Es algo siempre dinámico Es un objetivo Que una vez que se consigue Ya sos propietario Y ya no sos libre Pero bueno Son discusiones Quizás más Filosóficas Que podemos dar No sé si el resto De los expositores Quiere comentar algo Quiere sumarse Le agradecemos a todos Rafael Con su Análisis de la Bauhaus Valery Con la comunidad De Canalitos Josefina Y el patrimonio Del antiplano Muchas gracias Muy interesante Estefanía El equipamiento Como agente De la generación urbana Que fue Una gran Exposición metodológica Todas las herramientas Y todas las fases Que uno tiene que diseñar Al momento de investigar Un aporte muy importante Para todos Espero que todos Pueden beneficiar De su estudio Y el trabajo De Larisa Donde Habló De las experiencias Infantiles En el espacio doméstico Y como siempre Estamos encontrando Nuevas poblaciones Que necesitan ser Atendidas En sus necesidades Y que desde la arquitectura Nos respondemos Larisa Por favor Participa Habla Muchas gracias Sí pues Para felicitar A todos También por sus temas Me parece muy valioso Y muy interesante Todos Y cada uno de ellos Y me da mucho gusto Ver que todos Desde nuestros Contextos E incluso Desde nuestros intereses Pues Estamos logrando Identificar Los puntos vulnerables En los que Podemos Quizá Aportar más O atacar Como Arquitectos O diseñadores Que somos Como todos Podemos lograr Identificar Cuáles son las jerarquías Y cómo podemos discutirlas Y pues Aportar más Siempre Desde nuestra disciplina Muchas gracias Gracias a vos Larisa Sí Realmente Cada uno Puede Plantear Nuevos interrogantes Nuevas preguntas Nuevos lugares De vacancia De conocimiento Y Generar Generar Esto Que estamos Haciendo Ahora Que es un espacio De exposición De debate Y de Nuevos interrogantes Que surgen a partir De todo este análisis ¿No? Porque uno a veces Yo cuando te escuchaba Pensaba En cómo El espacio público A veces Es hostil O cada vez Es más hostil Hacia las infancias Pero no nos damos cuenta Que tenemos Hostilidad dentro Del espacio doméstico Y cómo podríamos hacer Para trabajar Sobre eso Mejorarlo Y adaptarlo A los niños Que es una etapa De la vida Formativa Súper importante La verdad Me llamó mucho La atención En tu investigación Y no me sorprende Que no hayas encontrado Antecedentes Cuando empezaste A investigar Es una pregunta Única Realmente Yo tenía una Pregunta No supe Cómo levantar la mano No hay problema Sebastián Adelante Dale Quería preguntarle Alberto El último expositor Entiendo yo Que una de las dificultades También es Encontrar todos los datos ¿Sí? Porque hay bases De datos Que son restringidas Si tú manejas Digamos Como Algún Repositorio O algún Alguna Página Donde se puedan Relevar estos datos Que sirvan Para esto Que hablábamos Del espacio público Sí Bueno Primero Mira Lo que Estamos haciendo Es tratar De conseguir datos De donde se pueda La mayoría La mayoría De los datos Son bastante Restringidos Porque cada Funcionario También se cree Dueño De los datos Más Es que son Públicos Otro de los Problemas Es Nosotros Tenemos Relevamientos Poblacionales Cada 10 años El problema Es que cambian Las características De relevamiento Entonces Cada 10 años Cuando vamos Haciendo Historias Para poder Encontrar Los patrones Tenemos que Rearmar Las bases De datos Y confeccionarlas Para dárselos A los informáticos De forma Uniforme Para que lo puedan Trabajar Con Python Que hoy en día Es una de las Herramientas Más Ágiles Y creo que Todos deberíamos Tener hoy en día Una idea De cómo Utilizar Python El BID Tiene Varios Repositorios De datos Y Algunos Programas Ya armados De Python Que UrbanPy Lo tienen Que está Interesante Porque te dan El programa Ya armado En Python En la cual Vos modificas Nomás País Y De dónde Sacar los datos Públicos Por lo menos Y después Ir haciendo Relevamiento Oficina Por oficina Que es lo Más Cansador Digamos Pero creo Que nos sirve A todos Para empezar A ver No quedarnos Solo En la Discusión Académica Que es Interesante Y enriquecedora Pero que La mayor Parte de la Sociedad No les interesa Nos interesa A nosotros Como arquitectos O como Académicos Con distintas Disciplinas Poder discutir El problema Teórico Pero no Logramos Transferirlo Para modificar La realidad Es decir La La justicia Espacial Que Edward Soyo Tanto plantea En lo que La distribución De La ciudad Sigue siendo La misma Más allá De las discusiones Que nosotros Damos Hacia adentro Bueno Muchas gracias A todos Por acompañarnos En esta Comisión 10 En las terceras Jornadas De arquitectura De la carrera De arquitectura De la facultad De diseño Y comunicación En el marco Del encuentro Internacional De diseño Muchas gracias A todos Realmente Por participar Los esperamos En un ratito Nada más Tenemos La comisión 10 Que es la última De estas jornadas Y hoy A la tarde Tenemos La última serie De conferencias Más cristales Muchas gracias Y hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego